Con este nuevo programa estamos adhiriendo a muchas más empresas, no solo proveedoras, sino de supermercados, tanto minoristas como mayoristas, para poder incluirlos en el programa de Precios Justos. Actualmente, contamos en este Consejo Federal, que es muy importante para los consumidores, ya que acá se generan experiencias de todas las provincias y se llegan a conclusiones que podemos incluir dentro de las normas y reglamentos de la Dirección Nacional y de la Subsecretaría de Comercio, para poder velar en voz de los consumidores. Por eso tenemos la aplicación de Precios Justos, que lo que hace es que cada consumidor pueda ir al supermercado y pueda no solo verificar los precios de los productos, sino también, en el momento que esto no se cumpla, poder avisarnos mediante las denuncias qué es lo que nos está cumpliendo. Y nosotros, desde esa forma, poder fiscalizar y multar a los supermercados en caso de incumplimiento. Bien, va a haber una aplicación que se va a replicar a lo largo de toda la Argentina. Sí, por supuesto. La aplicación se llama Precios Justos, se la descargan en el celular, es muy fácil de utilizar, y dentro de esa aplicación van a encontrar tanto los precios como el producto en sí mismo y las cadenas de supermercados. Entonces, en base a eso, cada consumidor puede hacerlo de forma propia su fiscalización diciéndonos, ojo, acá hay un incumplimiento. Desde la subsecretaría y desde la Secretaría de Comercio vamos a ver todas esas denuncias y una vez que las podamos ir viendo, vamos a ir al supermercado para corroborar y hacer un acta en caso de que sea necesario, ¿no? Esta implementación tiene que ver con la realidad que, de alguna manera, a lo largo de la Argentina se siguen viendo abusos respecto de algunos precios. Sí, por supuesto. La idea es poder defender a los consumidores y poder trabajar junto con ellos, ya que es muy difícil tener control sobre todas las provincias de todo el país. Esta herramienta nos da la función y nos deja transmitir a cada consumidor la idea de que nosotros mismos somos quienes tenemos que controlar para que se cumpla este programa. Entonces, bueno, me parece que es muy importante que todos tengamos la aplicación y que podamos ir a fiscalizar a los supermercados. Estos son programas nacionales, pero cada jurisdicción y en forma conjunta nos dedicamos también a la parte que tiene que ver con la fiscalización. Más allá de que el consumidor que quiera y voluntariamente quiera colaborar con hacer el control a través de la aplicación, nuestra obligación en el territorio es la colocación de los inspectores que sean necesarios para hacer el control y el seguimiento de este programa nacional que ha sido valorado no solo en esta gestión, sino en múltiples gestiones como positivo, tanto por quienes tienen que llevarlo adelante como por parte de los consumidores.